Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, en la reunión que hoy mantenía con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias. El gobierno de Castilla-La Mancha se ha dicho desde la Consejería de Hacienda va a primeros de año a tener saldadas prácticamente todas las deudas con las corporaciones locales. Por tanto, no solamente habrá un nuevo marco normativo, sino que además habrá un saldo cero en lo que se recibe la deuda. Algo que mejorará la situación de los ayuntamientos en esta nueva etapa de aplicación de la Ley de la Reforma de la Administración Local. Para el presidente de la Federación de Municipios y Provincias esta es una buena noticia, ya que los consistorios asumían más de un 30% de competencias impropias. Pero no es la única virtud para esta institución. Es la primera vez que una ley se le reconoce a los ayuntamientos, se le reconoce a los alcaldes, que es la administración más cercana al ciudadano. Eso yo creo que dice mucho de creer y conocer a los cargos electos. Una ley que asegura hará más transparente la política, ya que cada municipio deberá especificar al Estado a qué se dedica cada gasto. Para Leandro Esteban, esta ley también creará más igualdad entre ciudadanos. Debemos asegurarnos que todos los ciudadanos en Castilla-La Mancha, vivan donde vivan, elijan donde quieran su lugar de residencia, tengan exactamente los mismos derechos, tengan exactamente las mismas facilidades como ciudadanos. Además, dice que la reforma eliminará servicios duplicados y señalará la competencia exacta de cada administración. La reunión de hoy se suma a los encuentros periódicos que Gobierno y Federación llevan realizando durante todo el año, cada vez con más líneas de consenso y con una idea clara para ellos. La reforma es, además de positiva, necesaria.